Esta canción va dedicada a Bumby, de parte de Hugo, del equipo de los Doyen, y la familia. Esto es, son tres famas. Amigo del presente, amigo del pasado, me paso yo pensando toda la noche recordando. Lo tiempo es chamaquito que vivimos a tu lado, no somos amigos, somos muchos más que hermanos. Parate contento porque en paz estás descansando, quedo a mi isla pero mal se está pasando. Me siento mordido porque no te veo en el barrio y veo familias tristes por culpa de un sicario. Por la noche escucho a mami gritando tu nombre y a mí me parten la malve que no responde. Y el barrio está de luto, al saber que no regresas se nos fue un muchacho astuto. Por la noche escucho a mami gritando tu nombre y a mí me parten la malve que no responde. Y el barrio está de luto, al saber que no regresas se nos fue un muchacho astuto. Todos perdemos a alguien, pero no sabíamos que iba a ser tan temprano, todavía todos estamos pensando. Duele que tú no estás, pero allá arriba hay un Dios. Partiste de aquí ese día sin decir adiós, arrancándote en mi pecho, posando en mi corazón. Tu idata repentina me hizo romper en llanto, cree que quizás nunca más podré tenerte en brazos. Ya eres un ángel que nos mira desde arriba y aunque no estés con nosotros tú me vas a seguir a vivir. Y tus recuerdos viviré en mí, por siempre tú estarás aquí. Como dice Darwin y Google, la flaca rest in peace. Por la noche escucho a mami gritando tu nombre y a mí me parten la malve que no responde. Y el barrio está de luto, al saber que no regresas se nos fue un muchacho astuto. Por la noche escucho a mami gritando tu nombre y a mí me parten la malve que no responde. Y el barrio está de luto, al saber que no regresas en el amor Yo te digo adiós, es difícil aceptar Te arrancaron de mi corazón Duele que tú no estás, pero allá arriba hay un Dios Y la tienen que dar Te arrancaron de mi corazón Duele que tú no estás, pero allá arriba hay un Dios Pero allá arriba hay un Dios Y la tienen que pagar Pero allá arriba hay un Dios